Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor Fernando Armas? Bienvenido a Maricarmen. Hola. Y el señor Ricardo Morán. Nuevamente por acá. Nuevamente por aquí. ¿Tu nombre? Ray Michael. Ray. Ray. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? Ray Michael. Ray. Ray Michael. Ya viniste anteriormente, ¿no es cierto? Vine en la primera temporada representando a Yo Soy Sean Paul. Y nuevamente vengo ahora aquí para quedarme con lo mismo, Yo Soy Sean Paul. ¿Qué pasó la vez pasada? Porque pasaste el casting, pasaste la primera ronda y de ahí desapareciste. Sí, lo que pasa es que tuve unos problemitas ahí familiares. Y ese fue el motivo por el cual no pude estar aquí. Pero a todos mis seguidores en el Facebook, en el YouTube, que me agregaron como más de 400, fui el más aclamado ahí, se podría decir. El video de YouTube tuvo 63.800 y tantas visitas. Fue algo tremendo. Verdaderamente es que me impresioné. Pero nuevamente estoy aquí. Muy bien, caballero. Diga con fuerza quién es y cante. Sí, soy San Paul. Y no te yet, that's your rhyme. Girl, girl, girl. I'll be your sunshine. You can be mine. You'll be my wind chime. Girl, I got the rhyme. Well, we'll have a good time. Make up your mind. Go with me, girl. It's so fine. Girl, girl, girl. I'll be your sunshine. You can be mine. You'll get my wind chime. I got the rhyme. We'll have a good time. Make up your mind. Oh, we'll be, girl. This is fine. Girl, girl. And just leave it there for you. Any time is so fine. For you and young, your longest life is so fine. My Albert got the wine. Mash my baby. You are mash my mind. I'll be your sunshine. But just leave it there for you. Any time is so fine. For you and young, your longest life is so fine. My Albert got the wine. Mash my baby. You are mash my mind. Breathe back. I'll be your sunshine. My girl, tell me my calling. Anytime I love my day, you're my calling. From Kingston up to New Orleans. New Jersey, welcome to Spalding. You be, girl, say, welcome to Ireland. There might be a doggy-doggy. Sexy team in the ring. Cancel with it. My girl, tell me my calling. Right. You're my dangling. I'm tea, I'm back at. Van. I won't fight. Vamos a parar. A mí me gusta tu invitación como me gustó la vez pasada. Así que yo te vuelvo a decir que sí, pero a cargo de que no te desaparezcas, pues. Ok, gracias. Tienes mucha actitud y seguridad. Yo también digo que sí. Gracias, señorita. Bienvenido, Ray. Bienvenido a la siguiente ronda nuevamente. Gracias. 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 Gracias.